Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la zona de entrevista. Mi nombre es Carmen Martínez y hoy estoy platicando con Romeo García y Alicia Domínguez, quienes son representantes del colectivo Quibernos Guanajuato y nos vienen a presentar esta plataforma de acción colectiva que hacen entre jóvenes. ¿Cómo están? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, bienvenidos a la zona de entrevista. Yo les quiero preguntar primero que nada, ¿qué es Quibernos? ¿Qué hace este colectivo? Quibernos es un programa de creación social del Grupo Salinas que está en los 32 estados del país. Son 35 colectivos. Impulsa el liderazgo de los jóvenes de 19 a 35 años para que este liderazgo de ellos se ha impulsado desde lo local. ¿Qué acciones hacen aquí en Guanajuato? Pues precisamente una de tantas acciones es esta que hoy venimos a participarles, que es el programa Vecino Quibernos. ¿Qué hace Vecino Quibernos? Vecino Quibernos lo que hace es recuperar el espacio público a través de la participación ciudadana, a través de diversas acciones. Pues se hace un trabajo en equipo con diversas asociaciones civiles, con los comités de colonos, con universidades, primarias, preparatorias. Y aprovechando el expertise de cada una de ellas, pues lo que generamos fue una alianza y un programa, que es este Vecino Quibernos. Entonces en una colonia llegamos y nos ponemos manos a la obra, al área de donación, limpiarla, plantar arbolitos y después presentamos algunas exposiciones pictóricas. Llevamos cantantes. Aquí una chica que estuvo aquí con ustedes nos ha apoyado, Daniela Rubí. ¿Ah, sí? Ha ido y canta ahí para los niños, para las familias. Proyectamos películas, hacemos manualidades. Aprovechamos cada una de las especialidades de las asociaciones y del voluntariado y de los compañeros de Vecino Quibernos para generar acciones en favor de la comunidad. Y precisamente el día de hoy venimos a invitarlos para que no se pierdan el día de mañana el primer festival cultural Orígenes que se llevará a cabo en el Parque Hidalgo, donde antes era la concha acústica. Ahí tendremos actividades desde las 9.30 de la mañana. Va a haber danzantes, va a haber sorpresas para niños, va a haber talleres, va a haber ponencias, músicos con el tema prehispánico. También nos va a acompañar la compañera Daniela Rubí. También va a estar por ahí echándose un palomazo. Y pues tendremos varias actividades que lo que estamos buscando a través de este festival es fomentar las cuestiones prehispánicas y la identidad cultural que existen en el municipio y que no se ha explotado. O sea, sabemos que hay vestigios aquí arqueológicos y no conocemos con certeza de qué se tratan. Entonces lo que estamos buscando este año con Vecino Quibernos es fomentar esa parte de la prehispánidad. Me parece interesante esta invitación que haces para la gente, para que se sume, para que vayas a un evento público, gratuito. Pero sobre todo también para que la gente que esté interesada, que ustedes puedan intervenir en las colonias de esta manera, como me platican, puedan tener un contacto con ustedes, ¿no? ¿Cómo se hace este contacto entre los vecinos, entre las colonias y ustedes y las asociaciones que los apoyan? Ah, pues mira, han sido varios canales, ¿no? Porque cuando iniciamos este proyecto, que ahorita ya se escaló bastante, iniciamos en el año del 2018, a mediados más o menos del 2018. Y de la colonia en la que estamos, que empezamos por ahí, por San Juan de Abajo, pues San Juan de Abajo está dividida como en cuatro colonias. Entonces empezaron los otros, oye, ¿por qué hacen esto aquí? Ah, no, pues nosotros también queremos. Ah, pero mira, tienes que participar. De asociaciones que habíamos invitado, igual otras asociaciones preguntaron qué era lo que estábamos haciendo. Y realmente Vecino Quivernus ha logrado unir los esfuerzos, ¿no? Sin protagonismos, sin, este... Más bien ha habido una retroalimentación entre asociaciones civiles, los... una liga de fútbol, por ejemplo, que empezamos a hacer. Este... muy, muy curioso que los niños eran de diferentes colonias y siempre peleaban, ¿no? No sabían ellos por qué, pero ellos imitaban el comportamiento de los adultos y peleaban entre ellos y ahora ya se llevan tan bien que hicieron un equipo y están representando su zona a nivel estatal. Entonces ha sido así como de boca en boca, ¿no? El estar trabajando y pues invitar a las organizaciones civiles que quieran sumarse, voluntariados. Hemos sido los aliados de Quivernus, los compañeros de Quivernus, nos han apoyado bastante con sus áreas de expertise, porque déjame decirte que todos son unas lumbreras, mis compañeros. Entonces están en varios ámbitos, en cuestiones digitales, en sistemas, abogados. Entonces siempre han complementado este... todo este trabajo y nos han ayudado a desarrollarlo bien, ¿no? Porque cuando inicié yo este proyecto, pues éramos dos colonias. Ahorita impactamos hasta 31 colonias, más o menos, donde no sé, estamos de manera regular. O sea, se dividen como en varios grupos, en varios... Sí, porque el objetivo de esto es que se queden, sean autosuficientes y repliquen el programa ellos solos ya, sin que nosotros tengamos que ir. Que se apropien del programa para nosotros poder seguir yendo a otras colonias. Así, el apoyo de las universidades también, el Instituto Tecnológico de León nos ha abierto la puerta. Preparatorias, primarias, se me voy a olvidar, me van a regañar los niños, pero no recuerdo el nombre de la primaria. Los niños hicieron su propio huerto, trabajaron cuestiones ecológicas. Entonces participamos también con las escuelas que quieran sumarse. Recuérdenos, por favor, para la gente que nos ve, sus redes sociales para comunicarse en caso de que sean vecinos que quieran que tengan intervención. Y también en caso de que sean jóvenes, asociaciones que quieran sumarse para hacer intervención junto con ustedes en Colores. En Facebook estamos como Colectivo Guanajuato, Quibernos. En Instagram estamos como Quibernos Guanajuato. En Twitter estamos como GTO Quibernos. Y el correo en el que también nos pueden contactar es gtoquibernos.gmail. Muy bien. Y bueno, mañana recuérdenos, 9.30. 9.30. Concha, bueno, en la ex concha acústica del Parque Hidalgo, ahí vamos a iniciar. Evento gratuito, libre, la gente puede ir a... Vayan todas las familias, hay que usar el espacio. Es un evento familiar. Perfecto. Y ahorita que es bueno, pues, del buen fin y que hay bastante gente aquí, pueden aprovechar y hacer, este, pues, ver lo que ustedes realicen y tener un buen rato de convivencia familiar. Les agradecemos mucho, Romeo y Alicia. Gracias. Bienvenidos y pues espero que tengan mucho éxito mañana. Gracias. También gracias a ustedes por el favor de su presencia. Y bueno, pues, nos seguimos viendo a través de zonafranca.mx. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y estar pendiente de todo nuestro contenido. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!